hola hola a todos y a todas gracias por estar una vez más aquí en este su canal el día de hoy me van a acompañar a hacer un rico arroz con leche y les voy a enseñar cómo es que yo lo hago miren pues yo primero puse a hervir agua con canela y cuando ya el agua estaba hirviendo y la canela soltó su olor y su sabor yo le agregue una taza de arroz miren les quiero enseñar estas lechitas son las que yo voy a estar usando para mi arroz con leche allí tengo más ahorita voy a le voy a poner cuatro que viene siendo un litro porque aquí cada una es de un cuarto de litro 250 mililitros entonces yo para una taza de arroz le voy a estar poniendo un litro de leche que vienen siendo cuatro cajitas de éstas estas yo las compro en la escuela de mi niña miren aquí yo ya le puse la leche a mi arroz ahorita ya yo le pongo el azúcar hasta que ya está hirviendo porque a veces le ponemos azúcar y mientras está hirviendo pues agarra más sabor y no me gusta que quede muy dulce entonces ahorita cuando ya empiece a hervir yo le voy a poner el azúcar y para apagarle el arroz ya está cocido ya le puse la leche y como les digo esperar a que hierva para ponerle el azúcar y ahora me voy a ir a tostar el pan miren les voy a enseñar cómo va el pan así va ya casi está aquí en la cámara no se mira tan doradito como en persona vieron lo rico que huele este pan a nosotros nos gusta bien bien tostado pero sí me voy a esperar un poquito más a que ya se cueste bien y ahorita se los enseño cómo es que queda miren aquí está un pan con chantilly mi niña se andaba robando chantilly porque se lo andaba comiendo y mi hija le puso mantequilla al de ella miren a ella le gusta con mantequilla y pues así es como vamos a estar acompañando este rico y delicioso arroz con leche porque se antoja con un pan tostado para que la lombriz esté bien feliz y bien contenta bueno pues aquí yo me puse a limpiar la estufa primero quité las parrillas luego la empecé a sacudir bueno a quitarle los los pedacitos o mendrujitos boronitas de comida que a veces le caen para ponerle el líquido con el que yo la limpio yo para limpiar mi estufa uso una mezcla que yo hago de agua jabón de trastes y vinagre hago la misma cantidad hago una la ese recipiente con atomizador le pongo una taza de agua una taza de vinagre y una taza de jabón líquido para trastes y lo mezclo muy muy bien y este es el que yo utilizo es muy bueno para quitar la grasa aparte que pues huele bien bien rico ya saben que el vinagre pues es desinfectante limpia y todo eso y pues igual jabón líquido de trastes pues también ya ven que son muy buenos para arrancar la grasa pues esa mezcla es la que yo uso y acompáñenme a limpiar mi estufa bueno como pueden ver pues yo fui quitando los quemadores para limpiarnos uno a uno por abajo por arriba y por alrededor bueno no sé cómo se llama esa parte por donde sale la la flama todo eso yo lo limpio muy muy bien con un trapo que yo este es un trapo húmedo no crean que está seco y pues bueno miren yo aquí ya había limpiado los quemadores y me puse a limpiar por esa parte de la estufa mi estufa la verdad no estaba tan sucia yo no dejo que se me ensucie porque luego es más difícil para limpiarlas se les pega más la grasa y pues no no me gusta yo prefiero limpiarla de seguido a tardar para limpiarla y luego pues batallar luego me pasé a limpiar ahí donde van las perillas las limpié también muy muy bien como les digo mi estufa no estaba tan sucia cuando yo veo que ya está muy sucia le quito bien le quito las perillas y las tallo muy muy bien también con el jabón con el que lavo los trastes perdón con el estropajo con el que lavo los trastes pero como les digo ahorita mi estufa no estaba tan sucia también pues como ven limpia el vidrio por dentro y por fuera y ya saben como toda una buena mexicana en el horno van las ollas yo el horno de la estufa la verdad nunca nunca lo he usado y no sé si lo vaya a usar porque como vieron en mi house tour yo tengo un hornito eléctrico y pues yo ahí hago mis postres y mis comidas las comidas que voy a hacer en el horno las hago en ese hornito eléctrico me gusta mucho hacer postres ya un día les estaré enseñando a hacer algo claro si les interesa solo me lo dejan saber y pues miren ahí ya me puse a limpiar las parrillas el trapo yo ya lo había lavado otra vez y le rocié en el trapito el líquido ese con bueno más bien la mezcla con la que yo limpio mi estufa yo le rocié al trapo para tallar los quemadores como les digo no estaban sucios y pues aquí seguirán viendo hasta que yo termino de limpiar mi estufa ahí disculpen si se ve oscuro pues ya saben yo tengo las cortinas allí si yo tuviera la puerta abierta pues iba a entrar mucho el sol y pues no no se iba a ver nada se iba a ver como si estuviera grabando un foco prendido así se iba a ver es por eso que se ve oscuro porque tengo la puerta cerrada con la cortina y fíjense a pesar de eso yo tenía el foco de la cocina prendido pero pues ay disculpen gracias y pues como pueden ver aquí la estufa ya quedó bien limpia ya está lista para usarse y volverse a ensuciar y bueno ahora vamos a hacer un rico pozole aquí como pueden ver ya estaba hirviendo y cuando ya empieza a hervir bueno cuando el grano ya está reventando yo le pongo la carne solo le puse pierna no le puse ni costilla digo espinazo ni algún otro pedazo de carne solo le puse pierna bueno pues aquí yo ya le había puesto cebolla, ajo, orégano y laurel también ya había cocido y licuado los chiles y después de eso que ya empezó a hervir pues yo le puse la sal los condimentos esos que les digo y le empecé a poner el chile ya cocido y licuado y pues miren este es el pozole ya está listo nosotros la vamos a acompañar con estas tostadas con cilantro y cebolla provecho si están comiendo, desayunando o cenando ay disculpen a mi bebé que ya quería comer y pues aquí ya estoy yo comiendo este ya era mi segundo plato la verdad me quedó muy rico preparen ustedes también su pozole y pues esto ha sido todo por hoy por este video muchas gracias por estar aquí los invito a que se suscriban me dejen un like y un bonito comentario también me pueden dejar sugerencias de qué es lo que les gustaría ver en este canal cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto y pues bueno amigos aquí yo ya terminé de comer ya me dio el mal del puerco y pues me voy a dormir un rato me voy a acostar a descansar no creo que mi niña me deje dormir pero nos estaremos viendo en un próximo video un próximo video